De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene la obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Ahora, el informe anual de la ONG Una Ventana a la Libertad de Venezuela, indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir. En ese sentido, el director de la ONG y especialista en el tema penitenciario, Carlos Nieto, aseguró que actualmente el gobierno en disputa del país no está ejerciendo el rol que le corresponde de velar por los derechos de los ciudadanos privados de su libertad. Cuando se están enfermos de enfermedades graves como la tuberculosis, VIH, otros no los atienden, todo eso son violaciones a los derechos. La coordinadora de la ONG, Monitor de Víctimas, Rona Rizquez, por su parte, indica que a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia. Podemos ver que sigue habiendo personas que mueren de hambre en las cárceles, sigue habiendo violencia dentro de las cárceles, sigue habiendo motines. No obstante, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, informó que durante su gestión se ha transformado por completo el sistema. Se le da la oportunidad de educación, cultura, deporte, recreación. La funcionaria detalló que actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales para atender directamente a reclusos en materia judicial e integral, garantizando de esta manera sus derechos fundamentales. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.